¡Hola amigos! ¡Un cachorro compadre! Señores, ya estoy aquí, a donde se trajo el día de hoy Y yo pienso retinarme, hasta que logre mi intento Aquí encontró a la mujer, que en los dos me pese a mi amor Ahora que lo tengo a mi lado Y ahora mismo se los digo Será mañana un pésamo, o cuando Dios lo permita Pero por estar oscuro, tienen que dormir con el amigo ¡Hola! 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 ¡ ¡Gracias!